Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, vende el acelerador Te vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso tan lindo Que con eso yo también haya vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Normal, no tiene que ser perfecto, no